Estando con esa persona y me pasa muy frecuentemente mucho, osea pienso, me abstrago de esa realidad compartiendo con esas personas y pienso en todo lo que tengo que hacer y es muy probable que te pase si eres emprendedor, comienzas a pensar mucho en lo que tienes que generar, como puedo generar mas, como puedo generar mas dinero, como puedo generar mas dinero y tu mente no para de trabajar a pesar de que estas con esa persona al lado y es algo triste me di cuenta porque realmente te preocupas y creas de la vida un objetivo un objetivo por el cual tienes que alcanzar y hacer diferentes cosas eso esta muy bien pero también hay que disfrutar y hay que aprender a desenchufarse y aprender a disfrutar en grande cada momento y ahí entendí algo, ahí entendí que una de las cosas mas importantes o a no ser de que no sea la mas importante que probablemente la mas importante es tu estado de ánimo, osea cuando te preocupas y demasiado por las cosas que tienes que hacer cambias mucho el estado de ánimo y tu estado de ánimo construye tu día a día es lo que tu ves, es tu día a día y es tu estado de ánimo como ves las cosas entonces digamos si tienes un estado de ánimo estresado, preocupado pues así va a ser tu día y van a ser así las personas con las cuales te vas a encontrar, etc. y me di cuenta que el estado de ánimo es algo muy trascendental, muy importante entonces, lo que aprendí hoy es que es muy importante dejarse incluso, permitirse envolverse por el momento porque si eres emprendedor muchas veces, en mi caso yo siempre, mi mente, y es algo peligroso que tu mente nunca para de trabajar en las cosas que tienes que hacer a pesar de que estas intentando relajarte y tu mente toma el control de tu ser y no para de trabajar y eso pasa con muchos empresarios que no paran de trabajar y no pueden y les es imposible decirle al cerebro que pare de trabajar y que los deje relajarse y descansar por aunque sea un par de horas y el cerebro sigue trabajando y ¿qué es lo que causa esto? no te permite vivir, no te permite vivir lo que tienes al frente lo que estás compartiendo con las otras personas porque tu mente está trabajando en cuestión de objetivos y si trabajas así, no vas a permitirte vivir lo cual dice en la película The Passive Warrior El Guerrero Pacífico Sócrates que es el mentor de Dina, Dian el protagonista de la película, le dice que la mayoría de la gente no es triste que la gente muera sino que la mayoría de la gente no supo como vivir o nunca vivió entonces me di cuenta que cuando tu te preocupas mucho por tus proyectos, etc. te abstraes de la realidad de lo que está pasando y no te permites vivir completamente el momento y así, si no te permites vivir completamente el momento debido a las preocupaciones que tienes en la mente de los negocios, etc. del dinero no vives nunca esa es la cuestión, no vives nunca y esta chica me señaló eso ¿por qué no te dejas llevar, Daniel? ¿por qué no sientes todo lo que hay que sentir? realmente yo creo que es eso a pesar, yo siempre he pensado que siempre hay que abstenerse de ciertas cosas para obtener cosas más grandes pero realmente eso es cierto pero también hay que vivir las cosas en el momento que hay que vivirlas porque eso se trata de la vida o sea, se trata de esas cosas porque así se compone tu día a día y eso era lo que te quería compartir básicamente Anthony Keats, cantante de Rejo Chili Peppers me encantó su biografía siempre la cito, la leí hace rato y me encanta este libro ¿por qué? porque no es la típica historia en la cual la persona es un éxito es millonario, etc. sí, el hombre es muy, muy, muy reconocido a nivel mundial pero tú lees la historia la historia, la vida de él se compone a través de momentos no solo por alcanzar la meta de ser una gran banda mundial internacional sino que en el camino este hombre vivió momentos increíbles durante el camino y él los disfrutó completos full todo los vivió y eso es lo más importante vivió cada momento y no se enfocó en en quitar cada uno de esos momentos en sacrificarlo para alcanzar su meta de ser un cantante de la banda de Rejo Chili Peppers este hombre vivió cada momento y si tú te lees la historia vas a pensar que ese hombre iba a ser un perdedor de nadie y eso es lo que me encanta que el señor vivió su camino sus momentos y miren dónde está es por eso que me parece inspiradora porque no es la típica historia del empresario tal por cual sino que es la típica es una historia que te tú piensas este man no va a ser nadie en la vida porque está viviendo los momentos pero este señor mira lo que ha logrado me encanta este libro por eso entonces si yo no estoy viviendo el momento es porque si estoy hablando frente a la cámara es porque me estoy preocupando mucho por las vistas por lo que va a surgir de este video si lo van a ver o no y eso causa que yo no sonreía y es cierto o sea si te preocupas por muchas cosas a largo plazo como la rentabilidad de este video en YouTube no vas a sonreír porque no vas a estar conectado con el momento y no vas a vivir eso es lo que aprendí hoy si estoy sonriendo es porque estoy conectado con el momento y no le estoy dando importancia al resultado concreto de este video porque simplemente estoy disfrutando lo que estoy haciendo y ya eso se trata de vivir para mi en este momento no voy a dormir tengo muchos sueños hermano hasta luego si quieres pregúntame acerca de emprendimiento abajo y con todo gusto de pronto lo respondo en un próximo video chao chao chau chau